La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 21 de febrero del 2024. Conmemoración de San Pedro Damiani, obispo y doctor de la iglesia. Pedro Damiani nació en Ravena el año 1007. Acabados los estudios, ejerció la docencia, pero se retiró enseguida al yermo de Fonte Avellana, donde fue elegido prior. Fue gran propagador de la vida religiosa allí y en otras regiones de Italia. En aquella dura época, ayudó de manera eficaz a los papas, con sus escritos y legaciones en la reforma de la iglesia. Creado por Esteban IX, cardenal y obispo de Hostia, murió el año 1072 y al poco tiempo era venerado como santo. San Pedro Damiani. Rueda por nosotros y por el mundo entero. Hora intermedia. Tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. El mundo brilla de alegría. Se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el espíritu el techo de la tierra. Y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia en medio de las plazas y levanta testigos en el pueblo, para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. Llama profunda, que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia, y el amor ponga en vela la esperanza, hasta que el Señor vuelva. Padre, como tú me enviaste al mundo, así también los envío yo al mundo. Antífona del Salmo 119 En mi aflicción llamé al Señor, y Él me respondió, ¡Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora! ¿Qué te va a dar, o a mandarte Dios, lengua traidora? Flechas de arquero, afiladas con ascuas de retama. Ay de mí, desterrado en Mazac, acampado en Cadar, demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 120 Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 121 ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, como tú me enviaste al mundo, así también los envío yo al mundo. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 4, versículo 16 Cuídate tú y cuida la enseñanza. Sé constante. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Escogió el Señor a su siervo. Para pastorear a Jacob su heredad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos seguir con fidelidad los consejos y ejemplos de San Pedro Damiani, obispo, para que, amando a Cristo sobre todas las cosas, y dedicado siempre al servicio de tu iglesia, merezcamos llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.